De no existir intervención y operativos a los bares y cantinas que funcionan en el girón 13 de diciembre con esquina de la avenida Gamarra, esta zona podría convertirse en el barranquito 2 de la ciudad. Según los vecinos, en los últimos meses se han abierto estos establecimientos y en una sola cuadra se pueden encontrar hasta seis cantinas que atienden casi las 24 horas del día. En horas de la noche se convierte en zona liberada, donde los transeúntes son asaltados y las peleas son continuas en la vía pública. El personal de serenazgo o patrullaje integrado intervienen en estas grescas callejeras de forma esporádica, refirieron. Incluso ya se han registrado varios heridos por arma blanca y las balaceras se dan pasadas a las 10 de la noche y horas de la madrugada, poniendo en riesgo la vida de los transeúntes y de quienes viven en el lugar. Ya se ha dado cuenta las autoridades respecto a esta polución de bares y cantinas donde acuden personas de dudosa procedencia y protagonizan estas grescas, por lo que solicitan que sean más drásticas las sanciones y las intervenciones u operativos permanentes para erradicar estos antros de perdición.